Bueno, pues aquí seguimos, en mitad del mar Estamos yendo al siguiente objetivo, pero Quiero Quiero mostraros una movida Ahora la muestro Lo primero, mirad lo que tengo aquí La cabeza del pajarraco triste Lo logré matar Ayer me puse fuera de cámaras Para investigar un poco la zona en la que estábamos Y logré matar al pájaro gigante Y de hecho, usé esto El detector este de metales y de tal Y conseguí un lingote de titanio Muy raro Explorando con esta movida Quizás debería irme a alguna isla Y priorizar El tema de buscar Más cosillas, ¿sabes? Voy a irme de hecho así un poco Voy a torcer Aunque estamos a mil metros todavía Pero voy a irme así, mira Tal como voy Hasta que encuentre una isla ¿Sabes? Para aprovecharlo Más que nada Voy a recargarles esto a los animalillos He puesto aquí las palmeras Pues yo que sé Ya tenemos todo alrededor reforzado Por cierto Todo cubierto con hierro Para que Bruce no nos toque las pelotas Así que eso está bien Debería ampliar base, chicos Ampliarla y poner más Poner más paredes Para poner más cofres Estaría bien A ver Pum Pum Vale, voy a dejar esto Porque por aquí puedo pasar Y ahí Luego aquí pondré pequeños Si acaso No cabe otro, ¿no? No, no cabe otro, tío Por los movidos estos de agua Bueno Vamos a ver Voy a guardar En el primero Vamos a guardar la madera A ver que compruebe isla Vale, allí estoy viendo una isla Y voy a ir para allá, ¿eh? Aunque sea chiquitilla Suele haber tesoros Vamos a ir para allá Luego Voy a desmontar un momento Los hornos Voy a ver si los puedo poner Un poco más juntos Vamos a ponerlo así Más que nada por conservar La estética Porque por otra cosa Ahí Pegadito, pegadito Lo máximo posible Voy a quitar esto Vale Pongo este horno Ahí bien pegadito Y este horno Ahí bien pegadito Vale Yo creo que así va bien Ahora Voy a poner la lámpara esta Aquí donde estaba Vale Voy a alimentar todo Todo, 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 todo A ver lo que está sin procesar Hemos dicho Voy a poner aquí arena Para que me vaya dando cristal Vamos a hacer un par De estos Y los voy a poner por aquí Y diréis ¿Para qué tantos? Pues Buena pregunta Pero de momento Los voy a poner ahí Vale Luego Esto es que lo tengo que reorganizar Me gustaría tener Lo que son las cocinas Mucho más pegadas Los cofres mejor colocados Y demás Pero claro A ver si lo hago Porque es que son Muchas cosas ¿Eh? No Por aquí Aquí Ah pues sí Ya habéis visto cómo funciona Mira Mineral de titanio Bisagra De puta madre No hay más ¿No? Solo había eso Vale Es importante hacer esto Para ir reuniendo titanio Aunque también debería Que te callas tú Debería Comprarle Al vendedor Ahí Para mirar al horizonte Mientras haces caca ¿Qué es esto? Tremenda cúpula ¿Eh? What the fuck Se vienen recetas ¿Eh? No sé por qué me da a mí Que se vienen recetacas Tío Espérate 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 Que voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba No sé dónde estará la entrada Pero Lo voy a rodear What the fuck Que tremenda islaca ¿Eh? Con su cúpula Y todo Tío Eh Esas flechas ¿Qué significa? Que la entrada Está por ahí What? Hay una ciudad Aquí dentro Pero ¿Qué cojones? Una puta ciudad Dentro de la cúpula What? Ala Qué movida ¿Eh? Flipar ¿Eso es la entrada? Será ¿No? Supongo yo Debe ser la entrada Vale Ahora Antes de entrar Voy a dedicarme A hacer Recetas Guapas Vamos a gastar Arcilla Hacemos unos cuencos Sí Tiene pinta De que se entra Por aquí Lo que pasa Que no con el barco Claro Tendré que entrar Yo a nado Vale Lo voy a dejar Aquí cerquita De la entrada Para emergencias Vale Quieto ahí Vamos a echar El ancla Ahí Dame esto 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 Y esto Vale Vamos a guardar Aquí esto Pollo Pollo Al coco Vale Es Una seta Un coco Y dos muslitos Uno y dos Me voy a equipar aquí Los cuencos Para ir cogiendo Empezamos a cocinar Vamos a poner dos muslitos más Una seta Y un coco Vamos a hacer Batido de frutas Básico Que serían Dos cocos Piña Y mango Dame piñas Y dame mangos Dios mío Vamos a hacer mango Y piña Y empezar a cocinar Vale Por cierto Hay animales Shiny O sea El pollo que tenemos Es exclusivo Luego hay una llama Con rayas Blancas Hay una cabra También con rayas Me gustaría Me gustaría conseguir Los animales Exclusivos Pero no sé Cómo se consiguen Ya lo miraré A ver Y hemos dicho Que el siluro Era siluro Seta Chile Vale Siluro Vamos a poner aquí Setas Tengo que coger El único chile Que tengo Que por eso Yo quería hacer El siluro Para gastar el chile Y una patata Por ejemplo Bueno no Una Ya que tengo aquí esto Mira Ponemos Remolacha Ponemos El siluro Ponemos Una seta Y El chile Creo que esto Se ha quedado Sin Sin Madera Si Dame esto Empieza a cocinar Dame esto Empieza a cocinar Siluro de lujo Oh Por abajo no Pero por arriba Zapato raído Que cojones Un zapato De pescado A what Anda Un zapatito Y que tiene Tía Que le puedo Poner una flor A la bota No No Puedo poner A ver Ay no tengo Semillas de flores Ay que putada Puedo ponerle Una piña A ver No No se puede No No se puede Y puedo plantarle Una patata A ver Ah pues si La zapatilla La zapatilla de la patata Ahí pondré Una flor Cuando pueda Pondré Una flor Fénix Te voy a renombrar Te voy a cambiar El nombre Vale No lo pensé Muy bien Cuando te lo puse Pero te vas a llamar Moltrex Ya te digo A ver Tú quién eres Tú eres Claudio No Ese es Mis cojones Claudio Te voy a cambiar El nombre A ti también Y no te preocupes Mis cojones Que en cuanto Lleguemos a una isla De las buenas Vas a ser libre Tranquilo ¿Cuánto te pide Para hacer la Esto? Esta te pide dos El peto te pide cuatro Ah lo puedo hacer Pues dámelo Peto de cuero Ala De puta madre A ver Anda Eh Si o no De lujo Mira Ha crecido una patata En la bota Pero que cojones Vale Nos podemos ir No Como lo veis Creo que vamos Bien Bien servidos Si si Me voy a ir Nos vamos Ala Vámonos Vámonos Para dentro De una vez A ver que nos Encontramos aquí Coño No pasa por aquí Ah Digo what Hostia No se ve una mierda La linterna Me hace Eso no me lo esperaba Eh Me hace una linterna Es que si no No voy a ver Ni yo Ni vosotros Que pasará Que misterio Habrá Puede ser Mi gran noche Y al despertar Ya mi vida Sabrá Algo que no Conoce La 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 Ya venía Ya venía Bruce Creo Usar Hostia Plantación Elevador Acceso A no se que Área De storage Generador Y cafetería What Esta cerra Ah Para allá No puedo Para allá Impossible Mission Vale 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 Muchacho Algo por aquí Detrás de las cajas O algo No tiene pinta Hay que bajar Que enemigo habrá aquí Si es que hay alguno Yo creo que si Tiene que haber algo Mira una rata Nada que maja La rata Toma 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 rata Dame carne Que me va a hacer falta Para algunos platos Esa carne No hay que cocinarla N O Hostia Esto baja Espérate Espérate Voy a ir por donde Estaba la rata Eso va para abajo Vale Esto está Secaísimo Que movida De sitios Chaval Que inesperado Y esto va a estar Cerrado también Yes Hay que bajar Me guste o no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Me guste O no me guste Por aquí Era Si Hostia Son poco tontas Las ratas Estas No Toma Ala Y se me rompió La esta Pero Por suerte Traigo una de emergencia Y te da uno de carne Igual O sea Es una rata Más grande Con otro color Y todas las polladas Y te da la misma carne Pero que cojones Y esto que son Taquillas No se abre ninguna Que triste Que triste Loco A ver Más ratas No De momento no Cafetería A ver Hola ¿Alguna ratilla Por aquí Que me pretenda Tocar las pelotas Si que hay Hay varias Hostias Toma 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 Dame carne Carne gratis ¿Me das? Gracias Ahí No hay nada Por aquí Por las mesas Mira Ahí veo una nota Por aquí veo plástico No dámelo Acumulando Ahí A muerte Mira Chatarra Es grande La cafetería Esta Aquí no parece Que haya nada ¿Dónde está la rata? Mírala ¿Qué te crees? ¿Que me das miedo rata? ¿Te crees que me das miedo? Ala Uy Que cambio de arma Sin querer Vale Tenemos entrada Por aquí A ver Nada por allí Nada por allí Tampoco La nota Vaya rata En las de Resi En Evi Dice Niño rata Uy Algo no salió bien ¿Qué es esto? Pieza del generador Va a hacer algún puzzle Por aquí Supongo Mira Chatarra Plástico ¡Ah! ¡Qué susto! Puta rata Tío Toma Para que vengas Con ese Impetu No quita mucha salud Es lo bueno Nada más Por aquí Que me interese Alguna receta Tío Que estoy en una cocina Es que no me joda Uff Espérate ¿Qué debería yo hacer? ¿Sigo por aquí O voy a la otra zona? ¿Por qué hay tantos silenciadores de coche? Buena pregunta No tiene mucho sentido ¿A que no? No lo sé Por aquí no sé lo que habrá Buah Y esta sí que se abre Uff Esta no se va a abrir ¡Ah! Mira donde estoy Que es una vuelta Vale, vale, vale Anda Hay otra pieza De esas Ahora iremos Para el otro lado Voy a mirar Por aquí detrás Mira quién hay aquí Joder ¿Qué coño ocurre? Como sigan saliendo ratas Voy a tener que volver a hacerme otra lanza Aunque llevo el machete Pero Es que yo me apaño mejor con la lanza La verdad Mira, para coger esto Pieza del generador Pero ¿Cuántas serán? ¿Dónde está el generador? Buena pregunta Ah bueno, mira Si, claro Si te lo pone Qué gilipollas Se me va, eh No me lo tengáis en cuenta Se me va el fresón Vale Tenemos aquí otra pieza De esta Ahí ¿Y esto qué? ¿Madera? Ah mira Madera Qué raro Green control Generador Vamos para arriba Ah mira El generador ¿Y esto? Sobras Y patata cocinada Pum 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 Ahí está ¿No? Oh Sandía Remolacha Cocinada Coco Más coco ¿Y esto qué pasa? Que está funcionando Pues mira Sabes lo que te digo Ya que hemos dado esto Y esta sandía La voy a tomar Mmm Y la patatuela Aunque no me ha subido nada Pero bueno ¿Y esto cómo va? Oh Como Endino Crisis Tío Como Endino Crisis ¿Eh? Hay que hacer Vale Esto Supongo yo Que te indica Que tiene pasillo ¿No? En la sala anterior Ponía generador Hacia arriba Sí, sí Que he estado Yo Saben ¿No? Estoy Dice gato Perdido Si yo cojo Esta Pum Ah, que no puedo Moverlo así ¿Cómo? ¿Cómo? Uff ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Te dan comida y recursos A nada que hayas jugado A Resident Evil Ya sabes lo que toca Sí, sí Sí, sí Lo que pasa Que esto me parece Una putada La verdad Este puzzle Uff Hay que llegar ahí Pero claro Pero claro Eso tiene entrada Para allá Si yo pongo esta ahí Sería para acá O para acá O sea que no No me interesa Madre mía Vale Esa está bien ahí ¿No? Lo que pasa que La voy a tener que mover Me guste o no Mmm No Uff Que coñazo Que coñazo De puzzle O sea Así Voy a soltar ahí Ahora engancho esto Hago así Ahora engancho esto Lo pongo ahí ¿Por qué se ha apagado la luz? Ahí está ¿No? Ya puedo cruzar Creo Creo Voy a ver Fíjate Me he quedado casi sin bebida Tío Del rato que Se me cae Del rato que llevo aquí Espérate Un momento ¿Podría hacer aquí Así un salto de fe? No 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 ha colado No Por aquí Debería poder pasar ¿No? Efectivamente Muy bien Lo que no sé Si habrá algún secreto Por aquí Rollo Objetos o algo Ahí hay una puerta ¿Eh? Hay una puta puerta Ahí Buah Las de las marcas Están huecas por abajo Según indican las cintas ¿No? Eso es Eso es Hay una puerta ahí ¿Eh? La veo Pero tío A ver un momento Joder ¿Dónde estoy? ¿Qué hago en la puta? Sí Sería Hostia Oh Dios Vale Sería jugar Con estas de aquí Debería poder mover La azul ahí Entonces Paso para acá Luego estaría Esta No Pero esta no puede ser La azul ahí Y la verde No ¿Cómo hago yo esto? Es que hay una puerta ahí Seguro que hay cosas Aquí debajo ¿Eh? No me puedo asomar Por la puerta Es lo malo Tío ¿La puerta En qué fila está? Pues está Ahora mismo te lo digo ¿Qué es un coñazo Esto, tío? Está En la Uno Dos En la tercera Aquí La tercera está Pasa que, claro Me gustaría dejar La puerta abierta Sin Sin mover Lo que ya he hecho ¿Sabes? Está aquí Aquí, mírala Esto es No es difícil acceder No digo que sea difícil Digo que es Coñazo Es que es un coñazo esto A ver Yo quiero entrar A esa puerta, tío Tiene que tener algo, ¿eh? Voy a poner esto ahí Un momento Esto ahí No Esto ahí A ver Vale Entonces Esto Lo pongo ahí, ¿no? Ahora Muevo Esto para acá Esto para acá Pillo esto Lo muevo ahí A ver Es que yo creo Vale Puedo venir Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Lo que pasa es que aquí no voy a poder pasar Creo, ¿eh? A ver, voy a hacer la prueba Pero creo que no voy a poder pasar Ahora la T a la derecha Y ya Y la L a la derecha Espérate Voy a probarlo Que os leo tarde, Marcos Soy Soy terrible Oh Pues sí que he pasado, sí Oh Oh Titanio Oh Guay, ¿no? Joder Qué bien Y me llevo ¿Cuánto? Siete de titanio Qué rico ese titanio, ¿eh? A gloria me ha sabido Muy bien, muy bien Y esta Ahí Ala Nos podemos ir Un traguito para celebrarlo Debería volver al barco, ¿eh? Debería volver Oh Tubería de agua Anda Va a sellar el reactor Me da igual lo que diga el capitán Se me ha dado hasta la linterna Por no quitarmela, tío Lo siento Me la tenía que haber quitado, ¿eh? Ay, qué hija de puta Toma, rata Y media Toma, rata Y media Ole Tenía que haberme quitado la linterna, tío Se me va la olla Se me va Uy Va a subir Y esto está Cerraísimo Pues habrá que subir, ¿no? Qué remedio Vamos, para arriba Se ha abierto Rápido, rápido Rápido Muchacho Corre, corre Abre ahí, abre Hostia Hostia, es que se inunda todo esto, ¿eh? No puedo respirar Oh 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 Ah, mira, aquí, ¿no? Uf ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Ahora que se ha inundado todo Mantén pulsado para recoger Ah, se ha ahogado la rata Mejor Mejor Carne gratis Y otra aquí Mira Ya la has liado Surface es superficie F Vale No sabía la traducción de Surface Sinceramente No, no la he liado Habría que hacerlo Por lo que se ve Se ve que había que hacerlo Espero no agogarme, tío Como me agogue Me va a dar un dolor Nah, hay sitios para respirar Mira donde estoy Hostia, y si llego a hacer O sea Si no hago lo de la puerta ¿Qué hubiese ocurrido? O sea, hubiese podido Yo creo que no, ¿eh? Lo que no sé ¿Dónde tengo que ir? La verdad Ahora No sé, tío Esto se ha cerrado, ¿eh? What? Igual tengo que subir Ahora Por las Por lo esto que abrí Por las cotillas ¡Oh! Mira lo que hay aquí Lo he visto de coña, ¿eh? Ahí estamos Coño ¿Qué es para llegar aquí arriba? Plantación ¿Cómo plantación? Coño Coño Cógelo De aquí a nada Me peto, ¿eh? El inventario De aquí a nada Se me peta De aquí a nada Se petó el inventario, güey Otra nota Sí, sí Sí que había Marcos Pero yo es que estoy Medio cegato Y no lo había visto Tangaroa Tangaroa Bueno, Tangaroa es esto, ¿no? Es donde estoy Esto sube Esto sube Para arriba Y por el otro lado Había más cosas, tío Es que grande este sitio Plantación What ¿Qué ha pasado? Ah Oh A ver Voy petado, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, para romper A ver El hacha La tengo equipa ¡Ojo! ¡Plátanos! ¡Bien! ¿Y esto es algo? No, ¿no? No tiene mucha pinta, ¿no? Ay, que me electrocuto ¿Y esto qué es? ¡Fresas! ¡Míralo! ¡Bien! Tenemos plátanos Y tenemos fresas ¿Qué es esto? ¡Cinta! ¿Cinta? ¿Cómo cinta? Vale Otra nota El ecosistema Está destrozado ¿Y qué culpa tengo yo? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué me electrocuto! Vale ¿Esto para qué es? Esto tiene pinta Puzzle, ¿no? Las Las cintacas De hecho, no he visto Algo en la pared Por aquí ¡Ah! ¡Míralo! Sí, 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 sí Usar tres cintas ¡Uf! Más plátanos ¡Vámonos! Para hacer mangátanos De esos Y más fresas ¡Bien! Espero que las fresas Las pueda plantar Si no me va a dar La risa ¿Y aquí qué tengo que poner? ¡Otras tres cintas! ¡Unda, coño! ¡Mierda! ¡Ah! Me he electrocutado Vamos a romper esto también Espero que haya un atajo Porque si no, tío Es que voy petado ya, eh ¡Míralo! Semillas de fresa Vale Sí que se pueden plantar Sí Asegurado Garantizado Y aquí hay una nota Píllala Pistolas paralizantes A los robot mayordomos ¿Cómo? Llevas mil silenciadores de coche Normal que vayas petado ya Pero es que hay que ahorrar movidas Mira el robot Me hará algo Me atacará ¡Hostias, eh! ¡Hostias! ¡Hostia! Mira, uno Otro por ahí Me he dejado un sitio aquí sin investigar Voy a ver si por un casual El sitio que me he dejado Es un atajo a la barca Porque si es un atajo a la barca Voy a volver Voy a Recolocar movidas y tal Para venir preparado ¿Sabes? Y ya que estoy Planto plátanos Y fresas Sí señor Está bien, eh Qué duro, eh Yo creo que cuando tenga las tres cintas Se va a abrir eso de ahí Yo creo que sí, eh Pero necesito volver, tío No puedo seguir avanzando así Es que tengo el inventario Hasta los topes, macho Vamos para abajo Por aquí Es que me dejé un sitio, ¿no? Si no mal recuerdo Voy a tomar esto Mmm ¿Dónde fue? Por aquí Voy por aquí Cacho de choza con la cristalera Y vas a volver a tu barca de pobre XD Ya En verdad no tiene mucho sentido Pero tengo que seguir avanzando en la historia Si no me he quedado aquí a vivir Rodeado de robots Rodeado de robots Por aquí se va la cafetería, ¿no? Sí Ah, era un atajo lo que ha abierto, eh Realmente es un atajo Si yo ahora vengo por aquí, ¿no? Debería... Bueno, claro No, todavía no Voy a volver Es que voy a volver Porque tengo que soltar cosas Me guste o no Mira, si no estoy tan lejos, coño Está bien Vale, voy a... Voy a quitar esto Del mango Y voy a plantar aquí plátanos Tanto aquí como en el otro lado ¡Pum! Lo que no sé dónde van las fresas Si van aquí O en estas Porque hay plantadas Vale, van ahí ¡Ay! Cuatro fresas No sé por qué había tres de piña plantada Pero bueno Pon eso ahí No, la he puesto al revés Vamos a ponerla ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! El cofre ¿Dónde está? ¿Se ha bugueado? O es que no tengo espacio Ah, que no tengo espacio A ver, a ver Y si la pongo ahí Joder, chaval Pues no tengo que tener concentración Para hacer esto Espérate Pues ahí Bueno Hemos ampliado un poco Puedo poner otro por aquí Si quiero, eh No estaría mal tampoco Mira, fresas Fresas A plantar de nuevo ¿Tengo más semillas de fresa? ¡Joder! ¡Qué triste! Lo puedo poner aquí, eh Necesito un cofre Necesitaría un cofre Bueno Más o menos He ordenado un poco la cocina Aunque no me gusta mucho, eh Debo decir Debo ser sincero No es que me haga especial ilusión Como la tengo colocada Pero bueno Barbacoa Voy a hacer barbacoa Filete con mermelada Un estofado saciante Vale Vamos a ver Serían Uno de caballa Luego Uno de carne Un muslito Y una seta Ahí Empezar a cocinar Y voy a dejar preparado Para hacer un filete A la mermelada Que serían Uno y dos Luego ponemos Un filete Y una patata ¡Pum! Vale Y aquí vamos a preparar Este no puedo Porque no tengo chilis Pero de esto sí que puedo Mira el mangátano Venga va Pues vamos a hacer un mangátano Así Las fresas Ponlas ahí A ver Mangátano Ah, el tepí de mangos Vale Tepí de mangos Pues vamos a poner Claro Si se llama mangátano Un mango Dos plátanos Uno y dos Y uno de leche ¡Pum! Empezar a cocinar Y voy a dejar preparando Un melón sandía Ponemos Uno de estos Ponemos Una fresa Un este Dame los Un Y un coco ¿Dónde están los cocos? Aquí ¡Ay! Preparado Hay que hacer Hay que hacer Recetitas guapas Que si no Vale Dame los cuencos Empezar a cocinar Vale Barbacoa Y también he hecho El filete A la mermelada ¿Qué más podría yo hacer? El estofado saciante Para lo cual voy a necesitar Esto Sería filete ¡Pum! Una seta ¡Pum! Una patata ¡Pum! Y la movida Esta nueva Vale Guardémoslo ahí ¿Esto cómo va? Voy a coger Los vasos ¿Vale? Guardo aquí Esto Y esto A ver ¿Qué más puedo yo poner aquí a preparar? Hemos dicho Fresa colada Vale Necesito piñas Dame esto A ver Una piña Una fresa Y dos cocos Una piña Una fresa Y Un coco Y dos cocos Vale Vamos a recogerlo Y empecemos a cocinar otra vez Qué pintón De cofre Fresa colada No está mal ¡Pum! Vale Bien Ahora vamos para adentro otra vez Venga va A no mucho tardar Llevo comida Llevo bebida Llevo de todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!